La fortuna de Daniel Ortega. Bienvenidos a El Tranque Digital. El día de ayer subimos el top 10 millonarios de Nicaragua y esta vez vamos a sustentar los datos de donde obtuvimos la fortuna de Daniel Ortega. El fideicomiso de Bancorp está valorado en 2.500 millones de dólares. Ese es el piso de la fortuna de Ortega. Nada más el piso. Un artículo de confidencial elaborado por Enrique Sainz. Autoridades del gobierno norteamericano dieron a conocer que las sanciones impuestas a la empresa Petróleo de Venezuela, PDVSA, alcanzan también a la empresa Albaniza y al banco corporativo Bancorp. Comencemos por Albaniza. Esta empresa se constituyó sobre un subterfugio fraudulento para privatizar en favor de Ortega los fondos de la cooperación petrolera venezolana. Los fondos se canalizaron como una operación entre empresas privadas, a pesar de que tenían su origen en un convenio internacional ratificado por las asambleas legislativas de Nicaragua y Venezuela. Se trató de la mayor privatización de la historia económica de Nicaragua, con el agravante de que fue abiertamente fraudulenta. Albaniza, constituida como empresa comercial, tiene dos socios, PDVSA con un 51% y Petronit con el 49%. Según datos oficiales del Banco Central, el monto total de los créditos canalizados por Albaniza a junio de 2018 se aproximan a 4.000 millones de dólares. En los tiempos de las vacas gordas promediaron 500 millones de dólares anuales libres de polvo y paja. Un capital líquido que Ortega gestionó a su arbitrio como capital privado. Pregunta, ¿qué empresa centroamericana y aún latinoamericana obtiene utilidades de semejante magnitud? Adicionalmente, las estadísticas del Banco Central registran que se canalizaron 1.000 millones de dólares en concepto de inversión extranjera, básicamente para generación eléctrica y para la famosa refinería El Supremo Sueño de Bolívar. Con semejante fortuna y con el patrocinio y ventajismo del poder político, Albaniza incursionó en el amplio abanico de negocios. Según un reportaje publicado por Confidencial, entre estas empresas están Alba Generación, que prontamente se transformó en la principal empresa generadora de energía eléctrica. Ahora ya sabrán por qué juegan tanto con los recibos de luz. Y la que cobra los más altos precios, Alba Depósito. Dedicada a la importación, almacenamiento, distribución de petróleo y derivados. Alba Forestal, cuyo negocio es la madera. Ahora ya sabemos de dónde viene la tala indiscriminada de árboles. Alba Equipos, Econza, empresa de servicio y construcción. La DNP, empresa distribuidora de combustible. Hasta una empresa de vigilancia aparece en el amplio listado. Ocupando un lugar prominente en el trasiego, estaba Caruna, que fungió como destinataria y pivote de buena parte de los fondos. Y la joya de la corona, el banco corporativo Bancorp. Cuando en el horizonte apareció la amenaza de sanciones, los operadores legales y financieros del régimen, con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, que transformó en clandestino al registro público, corrieron a crear nuevas sociedades y empresas para transponer, innovar, trasegar y otras leguleyadas a fin de evadir las posibles sanciones. Pero lo más grueso sería muy difícil de ocultar. Por ejemplo, Alba Generación es la principal vendedora de energía a las empresas distribuidoras de energía Dish Norte y Dish Sur. Se sospecha con fundamento que TSK, la empresa propietaria de solo una fachada que cubre los intereses de Alba Niza. Pero supongamos que no es así. En estas condiciones, TSK cae bajo la órbita de las sanciones decretadas por el gobierno estadounidense. Sabemos que el proyecto de la refinería, el supremo sueño de Bolívar, quedó reducida a un sistema de almacenamiento de hidrocarburos, asentado en Puerto Sandino. ¿Qué van a hacer las empresas que utilizan ese sistema de almacenamiento? ¿Se expondrán a quedar embadurnadas? Es obvio que cada una de estas empresas subsidiarias de Alba Niza desarrollaron vínculos comerciales con decenas de empresas de distintos tamaños, de capital nacional y extranjero, exportadores, importadores, proveedores, compradores, puestos de bolsa, prestadores de servicios, etc. Empresas que nada tienen que ver con los turbios negocios del régimen, pero ahora el peligro de contagio está a la vuelta de la esquina. ¿Qué harán estas empresas para salir de la órbita de las sanciones impuestas por Estados Unidos? Ya los bancos habían tomado medidas con los fondos de Alba Niza. Ahora tendrán que ampliar sus medidas de previsión. El otro caso grueso es Bancorp. El año pasado circuló con amplitud una auditoría realizada por la firma norteamericana Grant Thornton. Esa auditoría, que también ha sido citada por algunos medios de comunicación, consigna que Caruna entregó su patrimonio a Bancorp utilizando la figura del fideicomiso. Un fideicomiso es un contrato en virtud del cual el propietario de un patrimonio o de un conjunto de bienes o encomienda a otra entidad jurídica la administración de ese patrimonio por un periodo determinado, bajo determinadas condiciones. Para que tengamos una idea, es algo así como los albaceas en el caso de las herencias. No se trata de depósitos bancarios. En la auditoría citada se les denomina cuentas de orden. Por esa razón, con la complicidad antes y ahora de la superinterdencia de banco, estos fondos no aparecen reportados en los informes del CBOIP. Pues bien, el monto de ese fideicomiso nos da una idea de la fortuna de Ortega. ¿Saben en cuánto está valorado ese fideicomiso? En la página 58 del informe de auditoría se consigna el equivalente a 2.500 millones de dólares. Ese es el piso de la fortuna de Ortega. Nada más el piso. Ahora ya sabemos por qué no quieren dejar el poder. Son dueños de casi todos los negocios, todas las empresas que se mueven en Nicaragua. Se le iría su gallina de los huevos de oro. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!